Padre Álvaro Belandia Rodríguez, San Gil, noviembre 18 de 1967, Zapatocá, noviembre 18 de 2017, 50 años, sacerdote para siempre, para decirle a todos los hombres que existe Dios, que está presente entre nosotros y que se llama Jesús. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre, quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre, quiero ser. Nacido en Zapatoca, Santander, el 24 de enero de 1938 y bautizado en la iglesia San Joaquín por el señor predítero José Jesús Sanabria. Me permito leer su partida de bautizo, Dioses y de Socorro y San Gil, parroquia San Joaquín de Zapatoca, carrera décima número 2033, teléfono 6252110, Zapatoca, Santander. Libro de bautismos número 20, página número 140, marginal número 28, Álvaro Belandia Rodríguez. En la parroquia de Zapatoca, a 7 de febrero de 1938, fue bautizado solemnemente por el señor predítero José Jesús Sanabria a un niño a quien se llamó Álvaro. Nació el 24 de enero último, hijo legítimo de José Ángel Belandia y Ana Francisca Rodríguez. Abuelos paternos, Domingo Belandia y Marcelina González. Maternos, José Antonio Rodríguez y Ana Dolores Solano. Padrinos, Justo Pastor Díaz y Elena Orejarena. Doy fe, Guillermo Gómez Ortiz, presbítero. Confirmado aquí en septiembre de 1940. Doy fe, Carlos Ardila, presbítero párroco, recibió la Sagrada Orden de Subdiaconado el 11 de marzo de 1967 de San Gil. Consta, Isaías Ardila, presbítero. Es fiel copia del original. Se despide en Zapatoca el 5 de noviembre del 2017. Firma, Jorge Belandia Rodríguez, presbítero párroco. Sus padres, José Ángel Belandia González y Ana Francisca Rodríguez Solano. Lo educaban cristianamente y se preocupaban por que el niño creciera en virtudes y valores. Es el séptimo de 11 hijos del matrimonio Belandia Rodríguez. Unión que celebró la pareja el 1 de junio de 1929 en el templo de nuestra querida Zapatoca. Sus hermanos en orden descendente son Haciendo memoria de su infancia, su hermana Elvia la Mayor dice Desde los tres años, Alvarito tenía ya conocimiento de las personas. Sabía dónde vivía y con mis hermanos jugaba con piedras, granos y tusas de maíz, hojas de árboles, siendo los más sofisticados de sus juguetes los carritos de madera, aviones y barquitos de papel. En 1944 inició sus estudios primarios en la Escuela del Corregimiento de la Fuente a la edad de siete años. Quisimos trasladarnos allí para probar si el clima caluroso de esta población favorecería los quebrantos de salud del papá. Fuimos recibidos por el bondadoso Padre Sixto, quien con especial cariño nos colaboró en las diferentes vicisitudes y ubicación de una vivienda digna para toda la familia. Con Alvarito nos divertíamos constantemente. Nuestra infancia a su lado fue feliz. La familia disfrutaba de sus picarescas travesuras y ocurrencias, con las que sacándonos una sonrisa transformaban nuestras penas en fortaleza y dulce esperanza. Por un error de su maestra se confesó sin estar debidamente preparado para su primera comunión, sacramento que recibió al año siguiente en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de esta población. Por disposición de nuestros padres regresamos de nuevo a Zapatoca, continuando sus estudios en 1949 en la Escuela Pública de Varones. En 1949 Zapatoca se engalanaba con la fundación de la Escuela Apostólica, inaugurada por el monseñor Ángelo Campo Berrío, la que se convirtió en cuna de muchas vocaciones a la vida sacerdotal y por eso nuestro terruño es llamado hoy la Ciudad Levítica de Santander. Allí iniciaron muchos jóvenes de diversos lugares del país su preparación a la vida vocacional. Siendo de los primeros alumnos mi primo Jorge Belandia Rodríguez y mi hermano Luis Eduardo, establecimiento donde mi papá quiso vincular también a Álvaro para que viviera la misma experiencia. Podrá el paso del tiempo transformarlo construido con ladrillo, pero no lo sembrado mediante la educación en la cultura de nuestro pueblo. Por suerte, algo nos queda de aquella edificación y es nuestro teatro de la apostólica. Tenía entonces Alvarito 12 años, era muy buen hijo y muy comprometido y aplicado en los estudios, pero analizando la precariedad de salud de mi papá y por lo tanto también la económica, decide para el año 1950 hacer un receso con el noble fin de ayudarle en el trabajo de la construcción, que era en ese momento paternalmente la fuente de ingresos familiares. Después de pasar a las fiestas de aquellos diciembres que nunca volverán, se inicia el año de 1951, siendo para esta fecha también responsables del bienestar del hogar mi hermano José Domingo y yo, puesto que ya habíamos terminado nuestro bachillerato. Con su autoridad de hermano mayor, José Domingo le dice a Álvaro, usted tiene que estudiar. Entonces, acompañado de papá, se encamina al Colegio Salesiano, dirigido por el padre Leonardo Mascagni, y solicita ser admitido para iniciar sus estudios secundarios, plantel cuya filosofía educativa se basaba en formación moral, arte y letras, y desarrollo de habilidades para ser ciudadanos de bien. No era fácil el ingreso, los cupos eran limitados porque llegaban jóvenes de diferentes partes del país, pero ayudados como siempre por Dios, después de superar rigurosas pruebas intelectuales, como premio a su sorprendente rendimiento, y observando el rector que Álvaro mostraba perseguir altos ideales, le fue concedida no solo la beca de estudio, sino también obtener además el beneficio de estar en el internado. Año inolvidable para papá y mamá fue el de 1953. Había confusos sentimientos en el corazón de todos. En nuestro hogar, reinaba por una parte la tristeza por la partida de dos de nuestros hermanos, pero a la vez, también experimentábamos muy unidos y alegres cada logro obtenido, con la esperanza de progreso que a futuro nos proporcionaría resultar exitosos en cada uno de los retos emprendidos. Álvaro ese año cumpliría los 15 años. El joven que había soñado conocer más mundo por designios de la divina providencia para ser probado en las ocupaciones al servicio del Señor, fue trasladado del Colegio Salesiano de Zapatoca a la casa de formación vocacional que la misma comunidad tenía en Mosquera, Cundinamarca. Lugar al que dos años después de 1954, mi papá, para complacer a mi mamá, viajaría a visitar sorpresivamente a Álvaro. Ella, mi querida viejita, oraba por el exitoso regreso de su esposo, trayéndole consigo noticias de su hijo al que hacía dos años no veía. En medio de sollozos y alegría, mi padre y hermano se abrazaban fraternalmente, asimilaban el encuentro como un hecho real. Les fue permitida en cumplimiento a la disciplina establecida una entrevista de solo dos horas. Había que acatar la orden. El viaje era largo y tedioso, pero más grande era el amor de nuestros padres. Papá le pregunta antes de despedirse, hijo, ¿quiere irse conmigo? A lo que Álvaro afirmativamente le respondió, de mil amores lo haría, pero debo cumplir con mi compromiso, hasta que Dios disponga otra cosa. De igual manera, José Domingo, de 18 años, el quinto de mis hermanos, de quien su esposa dice que en el hoy por hoy, casi que también es sacerdote, fue llamado a las filas del Ejército Nacional de Colombia para cumplir con el sagrado deber de servirle a la patria y fue llevado por los altos mandos a la ciudad de Barranquilla, institución donde recibió meritorios honores, ascensos y medallas por su gran compromiso y sentido de responsabilidad en las funciones asignadas propias de la carrera militar. Qué importante es conservar la fe, sin desesperarnos en momentos adversos y sombras de la historia de nuestras vidas, e ir con esperanza escalando el camino, persiguiendo mientras tanto la rectitud que nos proporciona buen nombre, prestigio y tranquilidad de conciencia para disfrutar con gozo y paz la luz brillante que nos trae cada grato y lindo amanecer que generosamente Dios nos regala. Iniciando el año 1956, llegarían inolvidables sorpresas para todo el núcleo Belandia Rodríguez. Continúa entonces Doña Elvia evocando las memorias que con su mente le permite recordar y las que confirma en el libro escrito por Don José Ángel para sus hijos y dedicado a recordar la santidad de vida de su esposa Anita a quien por compromiso fiel a Dios a él a su familia y buen ejemplo también para la sociedad le llamó trascendentalmente para el recuerdo Sor Ana del Redentor. Como siempre nos levantábamos temprano era una bella mañana de enero los pájaros que todos los días llegaban a nutrirse de las flores del bello jardín de mi mamá ese día trinaban con más alegría que nunca permitiéndole a ella sentir una dulce inquietud alaches y cucarrones rondaban su cabeza en nuestra juventud estos animalitos nos significaban el anuncio de una visita el brillante sol transmitía rayos de esperanza e irradiaba destellos de esa ternura infinita que viene de Dios minuto a minuto se hacía más brillante y claro rompiendo toda oscuridad nuestro creador estaba por premiar a mamá mujer paciente y valerosa que con esperanza añoraba el regreso de aquel hijito del que tuvo que desprenderse a tan corta edad tanta alegría manifestada por la naturaleza tenía su razón de ser al barito como cariñosamente le decía mi mamá tocaría sorpresivamente a la puerta y junto a mis padres todos llorábamos de gozo y de contento los abrazos iban y venían y nos parecía increíble tanta dicha es que a diario le esperábamos demasiado tiempo para estar separados de quienes amamos y más cuando la época hasta las noticias eran lejanas y difíciles llegaba para disfrutar 15 días de vacaciones concedidas a él y a sus otros 38 compañeros de estudio mis padres guardaban en silencio la inquietud que los embargaba y se preguntaban mutuamente si venía para no regresar ignoraban la indicación que obedecía de sus superiores sería venir a despedirse para siempre de la familia porque al regresar a Mosquera todo el grupo sería trasladado al departamento de Antioquia para congregarlos como novicios en el seminario de la ceja perteneciente a la misma comunidad que rápido concluían cada uno de aquellos días en los que la familia deseaba que el tiempo se detuviera se acercaba la fecha en que Álvaro debía partir de nuevo pero mamá y papá aunque vigilantes y comprometidos en la elección de nuestras diferentes vocaciones en cabeza de papá sutilmente deciden preguntarle querido hijo ¿no le provocaría continuar la misión en el seminario de San Carlos con el fin de recíprocamente sentirnos más cerca y para que estés al lado de tu hermano Luis Eduardo? la propuesta después de un corto silencio fue aceptada con un decidido y rotundo si quiero de inmediato se encaminaron al despacho parroquial y dirigiéndose al actual párroco Monseñor Pablo Elías Acevedo manifiestan el nuevo proyecto acordado con papá el sacerdote dotado de gran sabiduría y conocedor de la escasez de vocaciones en nuestra diócesis acogió muy alegre tan magnífica idea comprometiéndose a tramitar de una vez el permiso que la santa sede debía conceder para ser admitido viaja entonces a Mosquera no sin antes ser advertido por mis padres que la decisión y voluntad de elegir el cambio era exclusivamente de él para lo cual aún contaba con tiempo para pensarlo y le aconsejaban consultarlo en oración si la reciente expectativa tenía concordancia con la voluntad de Dios ellos estaban dispuestos a colaborarle cualquiera fuera su decisión Álvaro aún debía obediencia a las normas de Don Bosco y a sus superiores resuelto toma de nuevo la flota para llegar a manifestar su nuevo proyecto de vida y estos un tanto enfadados le amonestaron haciéndole entender que con la vocación no se juega motivándolo a tomarse un espacio para reflexionar antes de tomar cualquier determinación pasaron los días y debía comprarse los pasajes para el traslado del grupo a la ceja y Álvaro es interrogado por el rector para saber si su boleto también debería ser comprado hacia la misma dirección es entonces cuando en un abrir y cerrar de ojos manifiesta definitivamente su regreso a Zapatoca todos los demás preparaban entusiasmados sus equipajes Álvaro también pero un tanto mudo y cabizbajo sus condisípulos ignoraban sus planes no quiso comunicarles por obvias razones solo se dieron cuenta al momento de embarcarse que su compañero tomaría un rumbo diferente como en todas las despedidas hubo tristezas y abrazos pero en este caso colectiva sorpresa sintiéndose solo y lejos de las personas con quienes había vivido consecutivamente tres años de su vida acongojado y lleno de nostalgia se cuestionaba internamente diciéndose ¿qué será de mi vida si no tengo acogida en el seminario de San Gil? el barco de su vida quedó anclado como en altamar con gran preocupación e incertidumbre debía entonces el postulante esperar la confirmación decretada por el ingreso al seminario de San Gil transcurría el primer semestre de 1956 para todos los estudiantes y a punto de iniciar el segundo termina la agonía para Álvaro y mis padres una luminosa tarde de junio son llamados por el señor cura párroco para participar en la llegada del telegrama en el que la santa sede le aprobaba el ingreso al seminario conciliar San Carlos de Socorro y San Gil donde se dedicó de lleno a cumplir obedientemente en todo lo referente a su compromiso espiritual y académico allí se hizo bachiller obtuvo también su primer título de filosofía en 1965 y por orden de sus superiores regresa nombrado como profesor en la escuela apostólica de su querida zapatoca el 11 de marzo de 1967 recibe el orden sagrado del subordinado desde entonces comenzó a formar su nueva familia su familia sacerdotal aumentando así en gran medida el número de sus hermanos a la que también pertenecen los presbíteros Jorge y Luis Eduardo Belandia Rodríguez a sus superiores y compañeros aún presentes y a los que ya partieron nosotros la familia Belandia Rodríguez manifestamos nuestra eterna gratitud por su cariño compañía y acogida a nuestros queridos hermanos y a ustedes Alvarito Luis Eduardo y Jorge su entrega desinteresada en la obra de la salvación nos representa una gran bendición nos colma de orgullo y de regocijo llegó entonces aquella fecha bendecida y de grata recordación para toda la vida de nuestra familia noviembre 18 de 1967 junto a papá y mamá viajamos desde diferentes lugares al igual que hoy para que en ambiente espiritual realizar la entrega al servicio del señor de otro de sus hijos en esta oportunidad de quien sería y lo es hasta la fecha y para siempre el padre Álvaro Belandia Rodríguez sacramento que recibió de manos del señor obispo de la diócesis monseñor Pedro José Rivera Mejía en la catedral de San Gil en unidad con cinco más de sus compañeros de preparación a la vida sacerdotal celebra su primera misa sacerdotal el 8 de diciembre del mismo año en su ciudad natal en la iglesia San Joaquín de Zapatoca grandes y chicos festejamos tan importante acontecimiento espiritual compartiéndolo con amistades y comunidad en general desde entonces su vida sacerdotal labor que es la más grande de la tierra porque sus frutos son eternos ha sido dedicada al servicio de las diferentes comunidades asignadas cuánto amor se necesita para esta vocación ya que el amor del sacerdote es universal tal y como lo es el amor de Jesucristo de su vida de sacerdocio refiriéndose a este llamado de Dios en entrevista concedida en preparación para este sencillo pero merecido homenaje el padre Álvaro dijo en cuanto a la religiosidad de mi familia mi mamá una mujer santa y humilde mi papá muy cercano a las actividades de la parroquia ellos alimentaron mi fe de niño y adolescente con la misa dominical sin falla el rezo del santo rosario en familia la oración nocturna de los primeros viernes la confesión mensual la participación en la cruzada eucarística y la infancia misionera me gustaba rezar y frecuentaba el templo parroquial sin que tuviera inquietud vocacional pensaba por ese entonces que podía desatar la idea del sacerdocio ciertamente desde muy temprana edad tenía alguna noción de este gran sacramento y aunque admiraba la devoción de mi párroco y su acertada elocuente predicación me decía esto no es para mí mientras de todas maneras me preparaba para entrar al seminario sin tener la clara conciencia de que ese era mi destino me sentía inquieto tenía entonces 18 años y quienes serían mis compañeros ya me adelantaban 5 años en el conocimiento del latín descubrí mi vocación paulatinamente poco a poco fui encariñándome con el testimonio de mis formadores la amistad de mis compañeros el gusto por lo sagrado el interés por los estudios descubriendo en la marcha la capacidad de un cierto liderazgo acciones valiosas que acrecentaban mi firmeza vocacional de su vida en el seminario dice hubieron amargos recuerdos no era fácil este género de vida que distinta es la vida pública una disciplina bien marcada con régimen de conducta rigor académico mucha austeridad y sumo cuidado y atención para la práctica de una liturgia tridentina o mis en latín y en general una vida espiritual bien sólida que requiere ante todo de disciplina en la oración también hay gratos e inolvidables recuerdos uno de ellos la primera meta alcanzada académica que me otorgó el seminario de San Carlos con el título de bachiller junto a mis cinco compañeros en noviembre de 1959 como olvidar nuestra primera experiencia el día de la primera tonsura cargo clerical conferido por el obispo como preparación inicial al sacramento del orden y cuya ceremonia se ejecutaba cortando una porción de cabello detrás de la cabeza en forma redonda la recepción o toma de sotana que a partir del 11 de noviembre de 1961 vestiría el roquete o vestidura blanca algunos seminaristas eran expertos en hacer picardías y yo a veces participaba en ellas procuré actuar conforme a la enseñanza ganándome el aprecio de mis formadores los cuales me confiaban responsabilidades de alguna importancia en cuanto a condecoraciones y reconocimientos comenta que ninguno de valor no sabe dónde se encuentran los títulos y demás honras le gusta mucho lo que Jesús dijo a los 72 discípulos de la misión no se alegren de lo que los espíritus le obedezcan sino de que sus nombres ya están inscritos en el cielo al padre álvaro su familia lo admira por su responsabilidad y seriedad en lo que debe hacer pero también reconoce que siempre ha sido alegre divertido y hasta comediante para enseñarnos con sus diversos ejemplos que la vida aunque compuesta de compromisos y retos en medio de sus vaivenes siempre hay algún por qué y por quién sonreír en 1973 a comienzos de enero nuevamente Alvarito sorprende a mis padres quienes nos transmitían a los demás sus buenas nuevas le había sido concedida una beca para viajar a Italia a especializarse en la ciudad eterna de Roma en la pontificia universidad lateranense la cual en diciembre 15 de 1974 le confiere el grado de licenciado en teología moral regresando de nuevo a Colombia en el año de 1975 trayendo la bendición papal para cada una de nuestras familias de manos directivas del sumo pontífice Pablo VI se incorpora de nuevo a su diócesis y en obediencia continúa atendiendo los diversos cargos asignados una de sus grandes características que lo identifican y hace que todas las comunidades a las que le ha servido lo quieran y aprecien en gran medida es su sorprendente sencillez su desprendimiento total a todo lo terreno material y efímero por eso se goza inmensamente en la austeridad de vida le gusta más escuchar que hablar disfruta de la cercanía de los demás para servirles conocedor también de sus humanas limitaciones se acoge en busca de consuelo a las palabras de San Pablo en las que encuentra su respuesta porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy la única meta que desea alcanzar es la de ser recibido en la casa del padre despojado de los halagos de este mundo y después de haber hecho algo por la gloria de Dios y bien de los demás para lo cual continúa trabajando pausadamente de manera muy especial con su continua oración su vida de sacerdocio personalmente la resume de la siguiente manera vida sacerdotal desde el comienzo de mi ordenación hasta la fecha 50 años solo he visto la sonrisa de Dios sobre mi vida sacerdotal ese mismo día de la ordenación montado en un camión que transportaba legumbres no había otra forma de transporte me preguntaba cuál sería mi suerte de aquí en adelante pero la misericordia de Dios que estaba siempre conmigo era evidente al librarme de muchos peligros al tolerar pequeñas y grandes caídas fruto de mi fragilidad humana al procurar triunfos como la mutua acogida de las gentes de ellos hacia mí y de mí hacia ellos al suscitar diálogos pastorales exitosos con guerrilla autodefensa y militares hasta permitir sin prosperar medidas de aseguramiento de la ninguna fiscalía en el seminario el señor me permitió aplicar métodos pedagógicos inspirados en el espíritu del concilio vaticano segundo para una formación más actualizada de los futuros sacerdotes por otra parte fracasos 50 dolores de cabeza embarradas metidas de patas desilusiones ni un etcétera otras cosas quedan sin contar son reservas del sumario el señor ha tenido que perdonar mis muchos pecados la obediencia me ha llevado por varias comunidades parroquiales primero como vicario cooperador en Charalá Mogotes Vélez Catedral de San Gil luego como párroco en Barbosa y Cite la fuente Guane Oiva Zapatoca y Barichara por gracia de Dios y sin querer queriendo fui a Roma para adelantar estudios de teología moral y después de un tiempo fui llamado al seminario como director académico y luego como rector en la actualidad disfruto de un merecido y relativo descanso sabático cumpliendo con una misión pastoral específica que espero sea de especial bendición también ha sido solicito en atender las invitaciones de nosotros su familia dedicando importantes momentos para bendecirnos acompañarnos y compartir celebraciones especiales como por ejemplo el 26 de junio de 1971 Alvarito bendijo en alegre y previa reunión los anillos de compromiso para la unión que a través del santo sacramento del matrimonio celebraría nuestro hermano José Domingo quien se desposó con su prometida Erlinda Nevan Neme en solemne ceremonia el 21 de junio de 1971 en la ciudad de Barranca Bermeja con la participación de familiares y amigos y amigos de la ciudad de Barranca Bermeja de Barranca Bermeja de Barranca Bermeja de Barranca Bermeja de Barranca Broom de Barranca Boll de Barranca Bermeja Gracias.